Habló de Paco Erguren y quien más habló de una señora, ¿con qué? ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba ella? Lágrima de Río, creo. Lágrima de Río. Vamos a agradecérselo. ¿Qué es Paco Erguren? Paco Erguren. ¿Qué es eso? ¿La agradecés tú? ¿Está bien? La agradecés tú. Sí, como te gustó. Te prende la luz, ¿verdad? Cuando sale. Cuando yo la viste, está pronto. Sí, ¿por dónde arrancamos? No, yo creo que de repente podríamos hablar un poco del rol de los jóvenes en Chile. De que en Chile acaba esto. Yo te planteo un poco de las Tane ahí, de que no les interesa, pero que en el fondo la manera de hacer política que tenemos también es un poco antigua la noche. Entonces dejamos, excluimos y pensamos que nosotros tenemos que avanzar en la marchita. Bueno, estamos al aire. La discusión la pasamos a la rueda. Nunca habíamos hablado tanto, estamos hablando en este estándar hoy. Pero igual, recuerdo interesante. Tenemos mensajes. Roberto. Sí, primero que nada agradecer a Lágrima de Río, que nos hizo un llamado para saludarnos. A Paco Eguren, que también nos mandó un comentario. Y bueno, para nosotros que estamos hablando en micrófonos así, intercambiando experiencias contigo, Eduardo, y contigo, Gustavo. Bueno, es muy satisfactorio saber que hay pueblo uruguayo escuchándonos y que además recepcionan. La gente a este horario sale del trabajo, prende la radio y allá encuentra que alguien está hablando algo que le interesa y de repente, sobre todo, a mí me interesaría que sean los jóvenes, que les interese lo que queremos transmitirlo nosotros los más veteranos. Bueno, bien decía aquí a mi espalda Ana María, que no quiere participar mucho, obviamente, porque bueno, será su sentimiento en este momento, viendo el comentario de Gustavo, de las diferencias entre la juventud chilena y la juventud uruguaya. Ciertamente que hay diferencias y que hay procesos que se van desarrollando paralelos y conjugados, ¿verdad? Esa famosa, el desarrollo desigual y combinado que en algún momento aparece por ahí en los clásicos. Esto está aconteciendo en América del Sur. Yo no puedo creer que la juventud que apoya a Lula, con todo el movimiento sindical al que él pertenece, yo creo que esa juventud brasilera, sí, baila samba y juega al fútbol, pero que está consciente de que orgánicas como el PESOL son orgánicas que van a tener mucho que decir desde el norte brasilero, ¿verdad? Como tampoco tengo dudas de que desde Venezuela, la juventud venezolana, por nombrar a alguien que siempre me llamó la atención, donde él sí Rodríguez es una de las referencias del gobierno venezolano y contundente y tremenda en la síntesis que va haciendo del proceso venezolano, ¿verdad? Y volviendo un poco a la experiencia chilena, como refería Ana María, en el 2009 y hasta el 2011, hubo una explosión del movimiento estudiantil muy poderosa, tremendamente poderosa, y fue el semillero de esta explosión social que hay ahora en el 2020. Y de que triunfaba también el plebiscito, ¿no? Este plebiscito último que hicieron también trajo esto a consecuencia de haberlo ganado, ¿no? Hay que pensar de que hay juventudes que están participando en las vías electorales al mismo tiempo que bajan a la calle, ¿verdad? O sea, hay una presión social que baja a la calle y que se apodera de centros neurálgicos de la ciudad de Santiago, en el caso de Chile, y esa juventud, según la interpretación de Ana María, que no deja de ser tremendamente fundamentada, pareciera como que Chile está dando un poco la pauta de cómo deben hacerse las cosas en lo político. O sea, al mismo tiempo que discutimos la teoría y discutimos y teorizamos, bajar a la calle, ¿verdad? Y darse cuenta de que esa presencia es de un valor político determinante, ¿verdad? Entonces, conjugar el desarrollo chileno, observarlo, ver de qué manera aporta para este proceso uruguayo que nos sorprende con este retroceso que ha tenido el Frente Amplio al perder las elecciones en noviembre. Este, que evidentemente debe explicarse, debe explicarse, este, con una autocrítica fuerte, profunda, seria, porque en algo nos descuidamos, perdimos porque nos descuidamos. No trabajamos el interior, como nosotros le llamamos a todos los departamentos que no son Montevideo de Canelones, no trabajamos con la gente, no trabajamos con los jóvenes del interior, no trabajamos como se debió haber sido políticamente, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando salió la Mesa Nacional de Colonos, que en este momento está presidida por Mario Teddy, que era, es el hijo del viejo Teddy, que era un poco lugarteniente de Sendik. Bueno, por supuesto que había blancos dentro de la Mesa de Colonos, pero lo que planteaba la Mesa de Colonos era la ocupación de la tierra, porque hay gente que quiere trabajar la tierra. Y acá en Uruguay es un país sumamente fuerte y rico. Acá hay 13 millones y medio de vacas de cabeza de ganado. Es un país muy rico. No puede ser que en este momento haya en Montevideo colas en las ollas populares para comer, habiendo tanta vaca y creciendo la fruta y la verdura sola. Bueno, en este momento hay sequía, pero es un país sumamente fuerte. Y si lo comparamos con el norte de Chile, por ejemplo, ustedes que están en Chile, que es un desierto, ahí no crece nada. Aquí sí crece. Acá ponés en el fondo de la casa gallinas, ponés cerdo, todo comida. No puede ser que en Uruguay no haya... Sí, Eduardo, yo creo que tenés absolutamente claro lo que estás desarrollando. Esta virtud que tiene Uruguay con el acuífero guaraní y los nutrientes de la tierra negra que tenemos, que nos pertenecen como, no como pueblo uruguayo, nos pertenecen como humanidad. Nosotros producimos comida para 30 millones de personas. Esto tiene que... Además, es la fuerza, es el motor económico del Uruguay, es la ganadería, sobre todo ganadería, venta de carne. Es una lástima que la carne no se industrialice, que no se haga un valor agregado de la carne. Se exporta en este momento soja, eso no es comida. Eso la soja lo hacen para hacer diésel. Pero de todas maneras, en Uruguay no tendría que pasar hambre. Exactamente. Ahora, yo creo que, volviendo un poquito a este tema de los desarrollos desiguales que tiene Chile, que ya pasó por este tema de una oligarquía que se fortalece, y que ahora le llegó una explosión social, y que nosotros tenemos un gobierno de derecha, obviamente, como el que tenemos, yo creo que nos debiera también hacer observar que la juventud boliviana ha dado un paso de pronto más adelante que el chileno y que el uruguayo. Porque la juventud boliviana, al igual que lo que aconteció en Chile, se habla de hacer una constitución paritaria. Vuelvo a recordar este tema, a mí me parece fundamental. Sí, sí, estuvimos hablando de la paritaria en cuanto a hombre y mujer. La mujer y el hombre van a tener una participación similar. Y este tema de la participación de la mujer en las instancias del proceso histórico boliviano, es esencial que lo observemos, que lo estudiemos. ¿Por qué razón un país tan escondido en el corazón de América Latina, por qué lo eligió el Che? Yo lo dejo planteado para reflexionarlo. Habrá cometido errores, perdió en algunas instancias, fue de pronto demasiado apresurado. ¿Pero por qué lo eligió el Che? ¿Qué percibió el Che de las comunidades indígenas de nuestro continente? Y si nosotros recordamos un poquito más por qué la Revolución Cubana tiene toda su tremenda incidencia y significancia, bueno, la población de Cuba está formada de poblaciones africanas que vinieron como esclavos. Y que han trabajado esta riqueza de la tierra durante siglos, y que en algún momento, bueno, ejemplares de la raza blanca como fue Fidel adquirieron conocimiento de lo que eran las constituciones y dijeron, esta injusticia no va más. Y este tema de la justicia yo creo que nos unifica. La injusticia no debe seguir desarrollándose como lo ha hecho hasta ahora en el planeta. Acá la justicia pasa porque no se acumule más de lo necesario y que se reparta para que todos tengamos un nivel de calidad de vida con justicia. Sí, sí, sí. Justicia, claro. Sí. Permíteme antes que me olvide. Voy a agradecer a Paco Elgura la llamada, estamos con él, y también está, este programa está para él. Cuando quiera venir Paco, será bien recibido, ¿no? Claro. Bueno, no, hace unos días atrás, en mi blog, yo sacaba, no, no, es una noticia que ya hace unas cuantas semanas que está, en la página del Foro Económico Mundial, mejor conocido como el Foro de Davos, hablaba de que en este momento la economía del mundo, el mundo tiene que tener, esto lo dice con titulares en inglés, el Great Reset, ¿no? El gran reseteo. ¿Se acuerdan? Esto quiere decir lo siguiente, ¿se acuerdan? En la computadora de antes había un botón que decía Reset, ¿no? Cuando se trancaba, uno apretaba el botón, se borraba todo y empezaba la computadora de nuevo. Bueno, esto es lo que quiere hacer el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, y también esto lo asume también la página del Fondo Monetario Internacional con la nueva presidenta, yo no me acuerdo cómo se llama, la nueva presidenta búlgara, no es la Cristina Lagarde, que quería ajusticiar a todos los viejos, que ya lo están haciendo, ¿no? Es decir, porque el Fondo Monetario Internacional tiene instrumentos como para influir dentro de todos los estados, incluso los europeos, como por ejemplo que la edad de jubilarse sea de 68 años, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir el Great Reset? El Great Reset quiere decir que aparentemente, es una opinión mía, muy personal, de que lo que se quiere hacer con la economía es colapsarlo, ¿no? Y a raíz del coronavirus, es decir, con ayuda del coronavirus, quizá lo puedan lograr, y es muy posible entonces que algún banco europeo colapse, te digo porque yo he vivido 43 años en Holanda, entonces, era lo que hablábamos con algunos amigos, uno se nutre de amigos, un pensamiento medio raro siempre, ¿no? Por ejemplo, de ahí sale el tema, algo que acá en Uruguay, tal vez en Chile, se conozca muy poco, el Club Willenberg, ¿no? Que viene a ser la cocina del neoliberalismo. Esto lo trae aparejado, porque, bueno, si realmente pasa esto, hay un colapso de la economía mundial, esto también se está instrumentando, a través de la ley de los entes de consideración, y también en Uruguay, ¿no? Y a través de las políticas uruguayas, a través de las políticas chilenas, de lo que quisieron hacer en Bolivia, de lo que quieren y quisieron hacer también en Venezuela, de lo que pasó en los mismos Estados Unidos, había dos tendencias, de Trump, hubo elecciones, en este momento ganaron los globalistas, con Biden, ese globalista, incluso no sé si te enteraste, la chulisa erroneosa, que era la embajadora, acá, va a tener una función de relevancia también en Estados Unidos, ¿no? Es decir, en ese sentido, del Uruguay, muy amiga de Canepa, y la calle de Pobre, muy amiga de Canepa, de Canepa, y de, sí, claro, y de Mujica también, por supuesto, porque ella participaba de, de Quinchovarela, y todo eso, pero, toda esta tendencia globalista, también se está dando en Latinoamérica, yo lo que preveo, es que esto, acá, por lo menos en Uruguay, vamos a volver a las medidas prontas de seguridad, a la doctrina de seguridad nacional, es lo que se está atendiendo, y por eso es importantísimo, en este momento, dar todos los esfuerzos, como decía, este comunicado de la llamarada, dar todos los esfuerzos para tratar de derogar esta ley, ¿no? porque esta, esta ley, nos va a llevar, y es mi opinión, y mi análisis, nos va a llevar, a este sistema global, ¿no? de exclusión, porque una de las cosas, de lo que quieran hacer también, es eliminar a todos los viejos, no sé si a través de, de coronavirus, o a través de, de guerras, que ellos hicieron, o a través del hambre, es decir, hay población, en este momento, población en el mundo, que es una, población sobrante, que prácticamente, la quieren eliminar, ¿no? en este momento, hay una revolución, tecnológica, es una cuarta revolución, ¿no? donde por ejemplo, en Holanda, yo que vengo de Holanda, los taxis, Uber, que trabajan con una aplicación, no tienen chofer, uno le, con el celular, le dice donde quiere ir, y el taxi te lleva, que no marchó, porque uno de estos taxis, mató a una mujer, se ve que los sensores del auto, no la vieron, y la mató, entonces hubo ahí, como diciendo, esto no puede ser, claro, porque le sacaba todo el negocio, imperante, ¿no? bueno, esto se está viendo acá, en los supermercados uruguayos, que uno va al supermercado, y, hay tres cajeras, nomás, porque el resto ya, son cajeros automáticos, uno pasa la mercadería por ahí, paga con la tarjeta, y se va, ¿no? en Holanda están un poquito más adelantados, se paga con el celular, ¿no? esto es lo que va a traer dentro de, ya, muchísimos menos puestos de trabajo, a mí me gustaría agregar a tu, a tu comentario, Alberto, de que, esta, esta realidad europea, en donde se están cerrando cárceles, porque no hay necesidad de tener gente presa, está señalando una realidad muy cruda, pero no solamente referido a lo que es Holanda, o lo que es Bélgica, o lo que es Suecia, ¿verdad? sino referida a lo que acontece acá, en América Latina. porque nosotros somos copia de eso, nada más. no, no, no recordar solamente lo que, el nivel al que han llegado estos taxis, super en Holanda, que no tienen chofer, sino ver en la brutalidad, en la que estamos viviendo aquí, y esta, esta disparidad que hay, esta asimetría que hay en el mundo, es lo que nos tiene que motivar, y es lo que, le debe, le debe significar a nuestra juventud, este, un grado de optimismo, de que las cosas pueden conducirse de otra manera, pueden administrarse de otra manera, y que tenemos que lograr aquello, porque si vamos a poder vivir, este, trabajando cuatro o seis horas, como trabajan, los empleados, los trabajadores, en muchos países europeos, y aquí tú tenés que, un trabajador, yo trabajaba, yo soy un obrero gráfico, trabajaba, treinta y seis horas semanales, ¿verdad? Entonces, acá se trabaja el cuarenta y ocho, ¿qué ha pasado? La forma de colonialismo, subyacente, que tienen los pueblos desarrollados del mundo, hacen de que esta, esta realidad latinoamericana, tan cruda, estemos como diciendo, bueno, ¿y cómo arreglamos esto? Y aparatos de represión poderosos, cárceles enormes, y cada vez más cárceles, entonces, no, aquí hay algo que está mal planteado, y no hemos hablado de China, yo creo que, vamos a dejar a China, para hablar, en otro próximo programa, aunque sea por, de alguna forma cibernética, o no sé cómo lo haremos, pero yo creo que hay muchos ejemplos de China, que tenemos que traerlos a esta realidad, y ver de qué manera, el desplazamiento de una base militar china al sur argentino, o bases americanas en distintas partes de Uruguay, o de Chile, o de Paraguay, de Bolivia, etcétera, hace de que nosotros seamos un experimento medio extraño, ¿no? Lo que nosotros queremos es llegar a ese nivel de calidad de vida con justicia, esto quiere decir, que hay que ponerle, una barrera, a esto, entonces, ¿cómo vamos a lograr aquello? Por esta razón, es que yo planteo, de que la igualdad de género, tiene que ser un ahora, no podemos dejar, a nuestras compañeras, y a las mujeres en general, con su pensamiento, natural, de proteger la vida, y de administrar lo que tenemos, dejarlas en un segundo plano, las tenemos que hacer incidir en la administración de lo que tiene el planeta, ahora. Yo me imagino, recién estaba hablando del futuro, ¿no? Me imagino que la mujer, claro, por supuesto, va a tener un papel dentro de esta revolución tecnológica que se está viviendo en este momento en el mundo, y ya tenemos muestra, ¿no? Incluso en la sociedad china, por la fotografía que vemos, las publicaciones que hay, que el papel de la mujer es muy importante, ¿no? Incluso europeo. No tanto así, en los países árabes, donde, o en África, donde la mujer está muy relegada, prácticamente, es un cero de la izquierda. Como nosotros, acá en la izquierda, somos un cero de la izquierda, ¿no? En este momento, ¿no? No, no importa, porque las condiciones están dadas para que suceda algo, yo no sé qué va a suceder, ¿no? Evidentemente, la ultraderecha, al estilo Trump o Bolsonaro, no tiene las soluciones, ¿no? Ellos son antisistema, ¿no? Pero no tiene las soluciones, para la gente, ¿no? Porque ellos lo que hicieron, por ejemplo, incluso Bolsonaro, fue correr y masacrar indios, ¿no? Indígenas. De ahí, entonces, que este colectivo, que imprime la llamarada, parece que viene como alumbrando, espacios, que hay que meterles un poco de croqueta, como se dice, ¿verdad? Hay que ponerle un poco de reflexión, con ganas, con optimismo, con fuerza, porque la vamos a sacar. Una pregunta muy importante, ¿dónde se consigue la llamarada? Bueno, aquí, aquí hay un par de ejemplares, ¿la regalan, la venden? Nosotros la estamos repartiendo, estamos trabajando en este tema, lo estamos trabajando sin ningún... ¿Hay un lugar por donde se pueda recoger? Este... Yo voy a tomar la dirección tuya, te la vas a mandar por correo, en pdf, te vamos a mostrar las carpetas, en donde están. pero lo que hay que hacer, es mostrarle a la gente que está escuchando, y a la gente. Este... Es importante que sepa dónde se... Porque es una cosa, que si bien hace unos cuantos meses, que está circulando esta... Hace unos años ya, ¿eh? Bueno, sí. Hace unos años. Y bueno, yo no sé si le prendemos fuego a esta radio, pero aquí puede ser un lugar, donde se venga a retirar la llamarada, capaz que no nos genera ningún problema, y uno viene por aquí y retira su número, como una idea. Vamos a tener otros lugares también, donde vamos a poder recibir. Que sí. Bueno, un gran abrazo. Esa es, bueno, una tremenda alegría. Y evidentemente que nosotros vamos a tener una página web, claro, con información actualizada, con muchas de estas entrevistas, comentarios, y vamos a tener todo lo que se ha hecho hasta ahora, y vamos a dejar esa página web, porque los jóvenes, caramba, los jóvenes se manejan... Ya no está más el diario impreso, sino que tú prendes el teléfono de mañana, y te aparece un ojito que le dice, no te olvides de mirar la llamarada que tiene novedades. Sí. Y eso es una invitación a que nosotros veamos, hemos hecho las cosas bien, ¿no? Bueno, por ahí. Bueno, ahora sí. Y contamos con esta tremenda infraestructura técnica de esta radio, que a las risas de por allá nos dicen que sí, a todo lo que estamos peloteando nosotros los viejos, ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba. Bueno, Roberto Stirling, muchas gracias nuevamente por tu presencia acá, por tu compañera, la doctora, también, este, estuvo out, pero no estuvo presente. Estuvo presente en el corte. Sí, yo sé que ahora viene, fue testigo, fue testigo. Ahora viene, esto estuvo bien, esto más o menos, esto estuvo mal, así que vamos a gustar. Sí, fue testigo. Bueno, muerto, ¿nos vamos? Nos fuimos. Nos fuimos. Un gran abrazo a la audiencia. Gracias. Aparte de esto, gracias a Dios. Qué audiencia.